Muy bien, estimados, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Comenzamos de esta manera ya último día del mercado, aquí desde WatchMyTrain presentando proyecciones para Orbex. El volumen está ya a pleno, así que nos vamos a mercado, nos esperan datos de Producto Bruto Interno de Canadá. Ayer tuvimos el adelantado de los Estados Unidos, así que ahora le sigue Canadá, por supuesto afectando principalmente al dólar, dólar canadiense, todo lo relacionado con el dólar canadiense, por supuesto. Dólar CAD en primera medida. Acá tenemos el dólar CAD. Estamos en niveles de compra, se estimaría que con el dato, se estimaría un dato negativo para Canadá, por lo tanto buscaríamos un nivel de compra. Aunque no está compra el dólar CAD. Bien sabemos ya a este punto que, como abre el mercado de Europa, es así como se considera que va a fluctuar el día. En este caso tenemos el máximo de Europa, el mínimo a bioventa, por lo tanto sería un día de venta. Sin embargo, si se fijan aquí abajo, todos los niveles son de rebotes de compra. Por lo tanto lo que vamos a hacer es esperar que el precio, en unos, por lo menos unos 10 minutos más, consiga subir a 32.90. Y ahí vamos compra a 1.33, 33.08 y quizás más. Así que, dicho esto, 1.32.90.92 va a ser nuestro primer nivel de compra para el dólar canadiense. Dicho esto, se esperarían datos negativos para Canadá. No hay un escenario de vendedor prudente, dado que hay rebotes de compra en toda la zona. Dicho esto, para el dato se esperan compras en dólar canadiense. Y esperar, por supuesto, 32.90. Si cae, porque el dato salió positivo para Canadá, esperar compras en torno a 1.32.80, 1.32.76. Europa abrió, por supuesto, venta para el euro. Va a ser un día de venta también. Bien, mucho cuidado con el 10.30, 1.10.30 para vender. Vamos a esperar específicamente 1.10.30. De ahí cae a 1.10.25, posiblemente 1.10.20. Mucha atención porque son niveles mínimos de la zona. Así que, para vender, necesitamos que pase el 1.10.30 por lo menos. La libra también abrió venta. Hay mucha consolidación con libra dólar. Estamos debajo de 1.22. Por lo tanto, venta es la preferencia. Sin embargo, vamos a esperar que caiga un poquitito más. A 1.21.80. Y ahí vendemos a 1.21.72. Así que, venta debajo de 1.22 para la libra. En el dólar y yen, abrió venta. Estamos venta también. Ya está dentro de mercado. O sea, estaríamos dentro de mercado con el dólar y yen. Nuestros targets para este cruce se tratan de, puede caer al 106 ahora directamente. Así que, preferencia de venta para el dólar y yen, esperando que no se detenga el precio de ninguna parte. Preferencia venta. En el oro tuvimos una corrección el día de ayer, bastante importante. Cae el precio. Hace rato que no corregía, pero las correcciones son oportunidad de entrada para nuevos compradores. Por lo tanto, no vemos posibilidad de venta para oro. Todo por el contrario. El comprador va a estar mucho más atento ahora, ingresando en torno a 1.529.69, con un primer target 1.534.48 para la onza de oro. Así que, bueno, estimamos. Esta información es muy precisa. Es acción de precio. Verán que no hay ningún indicador. Así que, tomar las recomendaciones tal como se dan en el momento que se explican. Dado que todo puede cambiar al momento que cada uno ve este resumen. Siendo las 8.16. 8.16 am, horario del este. Estamos ya cerca de la apertura de los Estados Unidos, así que aún no está el dato. Falta menos de 15 minutos para que se saque la información de Canadá. Vamos a ver cómo se desenvuelve el precio. Con lo cual, tener presente el horario que se graba la información y cómo va a evolucionar el mercado en función de las recomendaciones, es decir, la acción de precio que estamos planteando en esta grabación. Me despido de esta manera, aquí desde WatchMyTrading, presentando para Ordex. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!